Bueno, ahí está saliendo, está Cristina, bueno ahí vienen con el doctor Pereto, allí está Cristina. Vamos a ver si podemos, vamos a ponernos un poquito en orden para poder preguntarles. Dale, tranquilidad y con la distancia, cuidado ustedes. Tranquilos que les voy a contar todo, tranquilos, 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 no se vengan encima, tranquilos. Se encontró un cuerpo, restos, el cuerpo no está, faltan partes de ese cuerpo, le faltan los brazos, piezas. Es un masculino que no descartamos que pueda ser facundo por la gente de antropología. Nunca hubo una mochila, así que si alguien tiene el teléfono del señor Saso que me diga dónde está la mochila de mi hijo, por favor. Y nada, al señor Berni también, nunca hubo una mochila, lo único que hemos reconocido como de facundo es una zapatilla, pero les aclaro, una zapatilla que está puesta ahí hace dos o tres días, está intacta, no tiene absolutamente ni un desgaste, ni siquiera tierra encima. Eso lo he podido reconocer como una prenda de mi hijo, es la misma zapatilla de la foto, la misma. ¿Esa zapatilla dónde está Cristina? Estaba a 30 metros de donde se encontró el esqueleto, esa zapatilla está, y la encontré yo porque ni siquiera la habían visto, no hace más de dos o tres días que está puesta ahí, es muy raro, intacta, intacta. Como vos dejás una zapatilla ahí, dos o tres días está ahí, así está la zapatilla. Esperen que les quiero contar algo. Cuando llegamos ahí al lugar, inmediatamente notamos que hay huellas, como de un vehículo que llega justo hasta donde están los huesos, los huesos. ¿Y no son los vehículos que no pueden haber plantado? Ninguna de las personas que están ahí han bajado. Es más, tenemos datos del señor Pérez, que dijo que el señor que lo encontró, el pescador, tampoco había bajado. ¿Tiene que pensar que pueden haber plantado el cuerpo, parte de lo que encontraron? Sí, así es. Las huellas llegan exactamente hasta el lugar donde se encontró el cuerpo boca abajo, hasta ese lugar llegan. Hemos pedido desde la querella la posibilidad de hacer una pericia específicamente sobre esos rastros. Se están levantando en estos momentos, no solamente del ancho del vehículo que pudo haber descendido ahí, sino también de la marca de los neumáticos, si se podría precisar. No es una huella reciente, descartamos que haya sido parte de la Policía Federal, porque no han descendido desde ese lugar. Así que, por supuesto, que para nosotros es un dato no menor que puede tener que ver con la presencia del cuerpo en ese lugar. ¿Fueron trasladados a los restos? Los restos fueron trasladados recién. ¿Dónde se va a hacer la autopsia? ¿En Bahía, en Buenos Aires? Buenos Aires. Buenos Aires. Es más, me acaban de sacar sangre, me hicieron un hisopado. Sí, nuevamente, porque lo he pedido yo, y quiero que esta gente que se lleva los restos, que pueden llegar a ser de mi hijo, tengan también mi sangre, para hacer todo en el momento. ¿Qué tantas posibilidades hay de que sea Facundo? ¿Qué tantas sortezas pueden tener? Muchas, muchas. Es un masculino, no se puede descartar que sea Facundo. Pero me llaman. No, 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 yo estuve todo el tiempo presente y estuve viendo cómo lo tocaban, lo daban vuelta. Yo estuve. ¿Por qué sentís que puede ser el, Cristina? ¿Por qué pensás? El instinto de mamá. ¿Solamente eso? No, el instinto de mamá, la zapatilla. Nunca hubo una mochila, chicos. Cristina, ¿cómo se ha ido trabajando? ¿Había ropa? ¿Había algún tipo de elemento en el lugar? Además de esta zapatilla que encontraste vos. No, no había absolutamente nada. Se llevaron una malla que está ahí, descartada, que yo les dije, eso no es de mi hijo. Se lo llevaron igual. Una malla de verano, una bermuda de nylon, que mi hijo jamás usó una bermuda corta de nylon. Cristina, ¿te hicieron un lapso de tiempo para saber el resultado del trabajo? Si me permitís, ya creo... Sí, si los pasos son... Bien. Sí, sí, les pido lo siguiente. Nosotros continuamos con la diligencia en la Policía Federal. Le hemos dado la información como para que ustedes tengan y procesen. Ahora nosotros tenemos que seguir trabajando, respetamos su trabajo. Creo que no hay más cosas para decir por ahora, salvo, si me permiten, que, no sé, hay otra parte de ustedes, del periodismo, que lo interpelo, y le estamos diciendo que nosotros denunciamos penalmente al señor Saso, que sigue operando y le ha vendido pescado podrido a muchos medios nacionales, ¿no? Que me devuelva la mochila porque fue él el primero y Berni se basó en eso. Al señor Berni la renuncia, ya la quiero la renuncia del señor Berni. Igualmente así, la renuncia del señor Intendente Bevilacqua. Basura de personas. Acá vinieron a tirar los restos de mi hijo. Y sigue siendo Villarino, Villarino Viejo. Más claro, no, pregúntenle por el tema del COVID, porque les quiero decir, ustedes están muy cerca, queremos hacer de otra manera para que ustedes no estén tan expuestos como están ahora, si se juntaron a hacer un asado, Saso, Bevilacqua y toda la gente de Lagunares. Pregúntenle nada más, capaz que es un rumor que no es cierto. Lo puedo estar llevando en esos restos hoy en día, a mi hijo, por violar la cuarentena, y ellos se dieron el gusto y el placer de juntarse y nadie les dice nada, a mi hijo lo desaparecieron por romper la cuarentena. Justo y necesario sería que el señor Bevilacqua presente su renuncia, así mismo como el señor Berni. ¿Qué pensás que puede haber pasado en este momento? ¿Qué sentís? ¿Qué puede haber pasado? Mucha bronca, en este momento mucha bronca con muchas personas. Y si alguien tiene el teléfono del señor Saso, que tanto dijo de la mochila de mi hijo, yo soy la más interesada en recuperar cada una de las cosas que mi hijo tenía encima, que me la devuelva. Si él sabe dónde está, que me la devuelva. Gracias chicos. ¿Pero qué detalles se pueden dar?